Buenos días mi gente. Realmente yo espero que lo estén pasando bien. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. El tipo de tópico que yo voy a conversar contigo en este momento es sobre la República Dominicana, una nación pobremente educada, la cual es gobernada por los políticos ambiciosos, corruptos, a quienes no les importa el bienestar general de todos los dominicanos. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, República Dominicana como todas naciones desde el mundo tiene sus limitaciones. Cuando se habla de la educación, es uno de los grandes desafíos que en este momento está enfrentando la República Dominicana. Y si le sumamos a eso, cuando hablamos de los niveles de mediocridad de la clase política que hasta este momento ha estado gobernando la República Dominicana, son una de las razones por las cuales República Dominicana como nación no se nota ese progreso, pero también esa distribución de la riqueza entre todos los sectores de la población. Razones por las cuales cuando se habla de la educación, de la calidad de la educación y lo que la educación le puede ofrecer a las niñas y niñas dominicanas tiene mucho que decir en este momento. Si al final de este video de una forma u otra a ustedes les gustó este tipo de tópico, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta y por qué no compartanlo. No cabe duda que la República Dominicana es una nación pobremente educada, la cual es gobernada por políticos ambiciosos, corruptos, a quienes no les importa el bienestar general de todos los dominicanos. Esa podría ser mi opinión personal, pero yo estoy seguro que son muchos los dominicanos que coinciden con esa opinión que yo tengo sobre la clase política en República Dominicana. Clase política, quienes solo les interesa llegar al Estado para enriquecerse y listamente del dinero de los contribuyentes a través de la sobrevaluación de las obras, las ventas de contratos onerosos, la compra y venta de influencia, la utilización de los recursos del Estado para uso personal o político y la rampante corrupción administrativa a todos los niveles ministeriales, judiciales, legislativo y municipales. No cabe duda que cuando se habla de la corrupción en República Dominicana, eso abarca a todos los sectores, razones por las cuales en este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente en dos tópicos, los efectos negativos de la corrupción en República Dominicana, pero también como el bajo nivel de la educación en República Dominicana está afectando el futuro de la juventud de esta nación. Partiendo del pobre nivel del sistema educativo de República Dominicana, el cual es el producto de la mediocridad de funcionarios, profesores, cuerpo docente, currículo universitario, los directores generales, un sistema educativo deplorable, son desde mi punto de vista las razones por las cuales lo bajo nivel de la educación en República Dominicana. Claro, hay que entender algo. Cuando tú tienes un grupo de estudiantes que son poco estimulados al aprendizaje, de nuevo conocimiento necesario como herramienta necesaria para alcanzar el éxito en un futuro en el cual el dominio de la tecnología, el análisis y la comprensión de los temas esencial para que se avance en una nación. No cabe duda que como sociedad estamos creando hombres y mujeres cuya educación no llena los mínimos estándares de conocimiento que demanda el mundo de hoy. Y los únicos responsables son los gobiernos malos que hemos tenido y no he estado dirigiendo por ministros y políticos mediocres, quienes no tienen la educación adecuada para estar al frente de un departamento del estado tan importante como lo es el Ministerio de Educación. Clase Política, quienes son los primeros que deberían adquirir el mínimo conocimiento de cómo crear estrategias educativas para educar a los niños y niñas dominicanas. Pero la politiquería barata es el primer desafío que enfrenta el sistema educativo dominicano. Y si se desea avanzar en esa área tan importante para la nación dominicana, por una nación la cual sólo se progresa cuando los jóvenes son la maquinaria que están detrás de ese progreso y eso sólo se consigue con una educación adecuada. El 4% de la educación del PIB, el equivalente al 16% del presupuesto nacional, se está utilizando cuando se habla de la educación en República Dominicana y los avances educativos no se están viendo. El 4% sólo se utilizó para construir planta física, pero no para entrenar a los educadores en mejores métodos de enseñanza partiendo de la realidad que demanda la sociedad en este momento. La República Dominicana quedó en los últimos lugares en los resultados y la prueba PIXA del 2018 mientras China ocupa el primer lugar en las áreas evaluadas que son lectura, matemática y ciencia dentro de las naciones latinoamericanas, señores. La República Dominicana si no ocupó el último lugar, ocupó el penúltimo lugar en la área de la lectura, comprensión de la lectura, en ciencia, pero también en matemática, lo que es un síntoma de un sistema educativo fallido, en la cual los políticos dominicanos hasta este momento, producto de la politiquería en el Ministerio de Educación y cómo debe realmente instituirse el sistema educativo en República Dominicana ha sido utilizado simplemente como un batión de politiquería barata, lo cual ha detenido el crecimiento de la calidad de la educación en República Dominicana. A pesar de estos números, el gobierno habla de que de la revolución educativa como un avance de la educación dominicana. En este momento, partiendo de estos datos, todos podemos decir que el gobierno no está promoviendo en la niñez y en la adolescencia que aprendan accediendo a una educación exclusiva, pertinente y de calidad. Lo que nos dice es que estamos frente a un Ministerio de Educación dirigido por políticos mediocres que no saben nada de educación, razones por las cuales yo siempre he creído que de la única forma que se mejora la calidad de la educación en República Dominicana, lo primero es despolitizarla y poner en el Ministerio de Educación personas que realmente sepan de cómo educar a los niños y niñas de República Dominicana, de cómo crear estrategias a corto y mediano y largo plazo como una forma de aumentar la calidad de la educación en República Dominicana, pero también crear los mecanismos de una forma tal que los niños y niñas en República Dominicana se interesen por adquirir una educación adecuada. Y si para todo eso hay que despolitizar, la educación en República Dominicana es algo que la clase política, si realmente le importa el futuro de la República Dominicana. Señores, tiene que hacer, porque no nos perdamos en eso. Este mundo es demasiado competitivo y República Dominicana, sus recursos naturales son limitados. Ahora, República Dominicana tiene grandes recursos humanos, pero ese recurso humano hay que educarlo para las necesidades del siglo XXI. República Dominicana, cuando se habla del área y la calidad de la educación, no puede estar cometiendo los errores que ha estado cometiendo hasta este momento, en la cual, cuando se habla de las naciones del mundo, República Dominicana está ocupando los últimos lugares, a excepción de los países africanos. Son últimos en matemáticas, son últimos en comprensión de la lectura, son últimos en ciencia. ¿Ustedes saben lo que es eso, señores? Que un muchacho o una muchacha de 16 años lee cualquier cosa y ella no entiende lo que está leyendo. Eso significa, señores, que desde la edad primaria el sistema educativo le ha estado fallando a las niñas y niños de República Dominicana. Claro, no cabe duda, señores, que cuando se habla de la clase política en República Dominicana, realmente República Dominicana tiene grandes desafíos. Pero uno de los grandes problemas que tiene República Dominicana es los altos niveles de mediocridad de la clase política en República Dominicana y la mayoría de los funcionarios que son designados en cada uno de los ministerios que están supuestos a resolver o buscarle soluciones a esos desafíos. Tome en consideración cuando se habla de los altos niveles de feminicidio en República Dominicana. Participación Ciudadana dijo que República Dominicana, cuando se habla de América Latina y el Caribe, es el país con el peor índice de feminicidio, especialmente abuso físico y emocionar en contra de la mujer República Dominicana, lo cual es uno de los más altos en América Latina. Y si seguimos sumando más, tenemos que hablar también del fracaso de la clase política dominicana, la que yo considero que es una clase política mediocre. El enorme aumento de la deuda pública, que equivale al 45% del presupuesto nacional, donde la corrupción se lleva alrededor de 125 mil millones de pesos anuales, con una administración pública sobrecargada, con una enorme cantidad de empleados públicos innecesarios, llenos de botellas, con un deslizcal de 4 o 5% del PIB. Y en este momento, están en el Congreso cursando, buscando préstamos alrededor de 800 millones de dólares para el año que viene. Eso es una muestra, esos son ejemplos, de la mediocridad de la clase política dominicana, pero también de los altos niveles de corrupción, que está asociado a esa clase política que no está gobernando en este momento. Se proyecta que el próximo año, según el movimiento bien común, que el gobierno y el partido de la liberación dominicana, podrían disponer de 75 mil millones de pesos para hacer campaña y comprar voluntades en las próximas elecciones, en el caso de que se aprobase el presupuesto del 2020. Pero no cabe duda, señores, que la mediocridad de la clase política es tan grande, que durante 20 años, los votantes han estado votando por la misma lacra política. Durante el gobierno de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, se hizo un proceso de capitalización de las empresas del Estado, las cuales las vendieron a precio de vaca muerta, para llenar los intereses de un sector privado deficiente y ambicioso, promoviendo un sistema económico neoliberal que perjudicó las empresas del Estado, especialmente los trabajadores, con la venta de los ingenios del Estado, los generadores eléctricos y todas las empresas de cordes y el arrendamiento, robo y distribución de la mayoría de la tierra del Estado. Y en estos dos o tres años atrás, hacen una licitación de una planta de carbón en Punta Catalina, en Baní, por alrededor de 2.500 millones de dólares. Y hasta ahora se calcula que se gastará alrededor de 3.500 millones de dólares. Y piensan vender la mitad de esa planta al sector privado por alrededor de 617 millones de dólares. O sea, una planta que se gasta casi 3.000 millones de dólares. El Estado dominicano Danilo Medina ahora quiere venderle esa planta al sector privado en 617 millones de dólares. O sea, ese es el negocio más estúpido. Producto de la mediocridad de una gran mayoría de los funcionarios del Estado dominicano, mayormente durante el gobierno de Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández. Claro, yo soy de los que creo que el único responsable de esos niveles de mediocridad, de corrupción que existe en la República Dominicana en este momento es el presidente Danilo Medina. Desde mi punto de vista, este tipo de negocio es uno de los peores en la historia de cualquier gobierno desde la fundación de la República Dominicana, en la cual el pueblo dominicano tuvo su impuesto producto de la mediocridad de la mayoría de los funcionarios que nosotros tenemos. Casi se va a perder alrededor de 1700 millones de dólares. Y encima de eso, tuvo ya Danilo Medina hablando de que de reelección, que es un gobierno honesto, que el pueblo dominicano necesita reelegir a Danilo Medina o la forma como Danilo Medina gobierna desde mi punto de vista. Tal vez yo esté equivocado, pero la República Dominicana es uno de los países más corruptos de América Latina y el Caribe. Y eso no lo digo yo, no, eso lo dicen los organismos internacionales. Y ahora llegamos al colmo que Danilo Medina y todos sus funcionarios y ministros mediocres desean buscar pica la reelección a través de un candidato mediocre, intelectualmente deficiente, que no puede articular una idea sobre lo que está tratando de decir. Pero sobre todo, no tiene lo que yo llamo el mínimo requerimiento para manejar el Estado Dominicano. Nosotros los dominicanos no debemos premiar con nuestro voto un partido como el Partido de la Liberación Dominicana lleno de políticos mediocres, ambiciosos, corruptos, inectos, quienes son los responsables que en los últimos años del deterioro institucional que sufre la Nación Dominicana en este momento. Cada uno de los ejemplos que yo les mencioné a ustedes es para que la gente se dé cuenta, para que abran los ojos y se dé cuenta que en los últimos 20, 30 años la clase política en República Dominicana es una clase política inecta, mediocre, ambiciosa, para que nosotros en este momento tratemos de premiar en las elecciones del 20 estos políticos rastreros que simplemente han ido al Estado a defalcarlo, simplemente han ido al Estado a robarse el dinero de los pobres. Razones por las cuales yo soy de los que creo. Señores, que no nos perdamos en eso. Cuando se habla de la clase política de República Dominicana, hasta este momento, nosotros hemos estado siendo gobernados por políticos ambiciosos, corruptos, a quienes no le importa el bienestar general de la Nación Dominicana. Razones por las cuales en las elecciones del 20 solamente el pueblo dominicano puede decidir hacia dónde se dirige la Nación Dominicana. Si ustedes quieren un sistema educativo que realmente sea de calidad y ayude a las niñas y niñas de República Dominicana de mirar hacia el futuro con una educación que se adapte a los tiempos modernos. Si ustedes quieren disminuir los niveles de deuda, si ustedes quieren adecentar la justicia dominicana, si ustedes quieren parar por cero los actos de corrupción que ocurren en el Estado, de la única forma que eso va a suceder es simplemente produciendo un cambio. Y ese cambio solo va a ocurrir cuando los dominicanos de buena voluntad pongan la Nación Dominicana por encima de las ambiciones personales de aquello político que hasta este momento ha demostrado que lo que son unos mediocres y unos ambiciosos políticamente hablando. Señores, no les quito más tiempo yo espero que ustedes la pasen bien y si este tipo de comentarios de una forma u otra les sirvió de algún tipo de utilidad por favor comenten denle un me gusta y por qué no compartanlo. Por ese lado yo espero que ustedes pasen un buen día.